Señoras y señores, espérense, espérense, que parezco loco monitoreando todo. Supuestamente, mis queridos amigos, dícese que Tópic habría estado buscando hasta el último tener un acercamiento con el Partido Social Cristiano. La verdad es que por más que el señor Nebot haya querido en sus entrañas tener al señor Jan Tópic como candidato porque así es. De hecho, de que le rompió el corazoncito a Nebot es cierto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, mis queridos amigos, pero en una ocasión Nebot había reconocido que ya se estaba preparando todo para entregarle el partido a Tópic. Yo no sé qué pasó ahí. Y la verdad no me hubiese parecido mala, aquí hablando entre nosotros, y que afortunadamente nadie nos ve. Yo no sé por qué. Algún rato, ojalá, producción, por favor, haga los contactos con Tópic. Tratemos de ver si tenemos una conversación con él. Pero hubiese sido interesante, ¿no? Yo me acuerdo, ecuatorianos, mamarrachos, yo sé que muchos están resentidos porque tal vez no es lo que ustedes esperan. Pero luego de una profunda reflexión y luego contemplando mi retiro paulatino, progresivo de la política, creo que el único que se enmarca en las expectativas y cualidades para que tome las riendas del Partido Social Cristiano es el señor Jan Tópic. Yo sé que me van a decir, pero, abogado, ¿por qué? Debo decirles que no fue complicado. Y quiero que ustedes también lo analicen un poco. Teníamos varios personajes, pero ustedes visualicen esto, mis queridos mamarrachos, todos vestidos con frac, pipa y tabaco inglés, poco ecojudos. Por un lado, a Kronfe. Por favor, imagen visual, mental. Usted lo tiene a Kronfe, ¿verdad? Y por otro lado, usted lo tiene a Cucalón. Seamos sinceros, eran como que las piezas ahí, ¿no? Para el relevo. Entonces yo, yo lo veía a Kronfe y lo veía a Cucalón. Ahora que me he apoderado del noticiero El Gordito, producción, ¿no tendrá usted por si acaso una foto de Kronfe? De Kronfe y Cucalón. Juntos, Kronfe y Cucalón. A ver, ahora que soy yo el que está dirigiendo esto, pero donde estén juntitos, juntos, juntitos los dos, no hay, ¿no? No hay. Ok, pero hay esa foto, esa foto. Esa, esa, esa foto. Esa, esa mi querida producción, ya que hoy soy yo el dueño absoluto, propietario, y que no me haga relajo El Gordito, no me vengas a hacer relajo, hermano, porque ya tú sabes cómo yo me pongo. Me pongo modo garrote y te meto garrote. Ya sabes, mi querido, pillo el incillo. Pillo el incillo, le dice. ¿Qué es un sobrenombre? Mijita. A ver, póngalo, póngalo por aquí. Me interesa que la gente entienda, porque me preguntan mucho, que por qué quería entregarle a Tópica, que por qué Tópica. Entonces, yo quiero ser enfático y quiero mostrar esto. A ver, póngala, por favor, póngala. Póngala, mi querida producción, póngala. Ahí está. Obviamente, Cristina también es porque en su momento me decían, pero Cristina Reyes, ¿no? Cristina Reyes. Ya había tenido yo una muy mala experiencia, mi querida ciudadanía partidario del Partido Social Cristiano. Y para decirles muy sinceramente, ya mi mujer me marcó territorio, ¿no? Me dijo, ya, basta. Suficiente con la loca de la Cintia. Ya, aprende la lección. Entonces, yo le dije, mujer, te voy a hacer caso. No por falta de capacidad, porque Cristina creo que es una chica inteligente, pero se me barajó. Entonces, yo lo tenía ahí a Kronfle y Cucalón. Kronfle y Cucalón. Entonces, yo le rebuscaba. Le buscaba. Y había algo que no me cuadraba. No me gustaba. ¿Ustedes pueden darse cuenta qué es lo que les falta? Pero mírenlos, por favor, para que no digan que soy loco. ¿Qué les falta a este par de mamarrachos? Yo puedo insultar a cualquiera. Por supuesto, mis queridos amigos. No tienen bigote. No tienen pelo. El uno más pelado que el otro. Pero, ¿ustedes quieren eso para el Partido Social Cristiano? ¿Ustedes quieren que yo le herede el Partido Social Cristiano a estos pobres cristianos que ya ni con mi doxidil al 200% le crece un vellito? ¡No! ¡Eso jamás! Yo me sentaba y lloraba y me decía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me salieron estos lampiños? Y cuando más pasaba el tiempo más pelados se quedaban estos. Fue cuando salió Tópic con ese bello frondoso con esa mirada de garrote después cuando vi los videos que lo puñetió al ñaño dije ¡Este es! ¡Este es el hombre! Me enamoré. Luego me traicionaron. No sé qué pasó. Aún recuerdo esa llamada. Me dolió mucho. Y no tuve más que recular y con mucha vergüenza. Porque les voy a decir la verdad me da vergüenza. Cada vez que lo nombro a Kronfler me da vergüenza. No le puedo ver la calva hermano. Perdóname pero quienes tenemos pelos hasta en él no podemos verlo. Yo cada vez que digo ¡Ah! Con calor Kronfler sí, sí voten por Kronfler voten por Kronfler yo no lo quiero ver. Le digo ñaño aléjate un poquito hazte para allá. Dígame lo que sean calvofóbico lo que sea pero yo no puedo ver calvo hermano. No puedo ver. Ya no depende de mí. Entonces sí hubo como la intención de volver a juntarnos entonces le dije ¿sabes qué? Ya no porque soy hombre de principio aunque estuve a punto de tener una recaída con Topic dije no ya, ya, ya dije no ya va Kronfler y va Kronfler Tengo la redacción mis queridos amigos tengo la redacción el PSC y Suma no tendrán una suma de alianzas pese a que Jan Topic dijo que habían existido diálogos entre el Partido Social Cristiano y el movimiento Suma esto no se concretó en un comunicado emitido este día jueves el PSC aclaró que Topic precandidato por Suma se bajó de la precandidatura por el A6 y que ya no moleste en poca palabra hermano no joro así mismo el partido político sostuvo que Topic y Suma pretenden minimizar su plan de gobierno de acuerdo con el PSC designar el candidato presidencial designar la candidata vicepresidente designar y favorecer listas suyas de candidatos a la asamblea en perjuicio de los candidatos a la asambleista de las 6 y ponerle a la supuesta alianza el nombre de Transforma invisibilizando a las 6 y aliados no pues ñaño es por más que el nevote haya considerado por más eso ñaño eso si va a ser jodido o sea por más que nevote no pueda ver a al lampiño de de Kronflin no iba a aceptar eso no el orgullo por encima y aparte de eso hay que reconocer que el señor Jaime Nevote si tiene lo que creo que mucho político le hace falta y es palabra hay que decirlo Nevote en ese sentido tiene palabra palabra para bien palabra para mal pero la tiene entonces peor si escribas aunque de pronto la candidatura de él o sea de Topic podría resultar un poquito más atractiva va a ser bien jodido que el PCC se baje o sea no va no va a pasar y efectivamente amigos no pasó le dijeron no señor y peor pretender que no pongan este asambleístas ahí quedó este en el comunicado dejan en claro que el PCC no tiene ninguna alianza y ninguna razón válida para hacerlo con suma finalmente la organización aclaró que las precandidaturas designadas en la convención nacional se encuentran en firme el pronunciamiento surge horas antes de que se termine el plazo para el registro de alianzas ante el CNE el plazo vence el 30 de agosto hasta el 29 ninguna organización nacional ha solicitado el registro de alianzas misma que se conforma entre dos o más movimientos así quedó la cosa ¿qué piensan ustedes?